Música 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 Pero, ay, mi cabrón, vamos. Guadalajara, me pide su pelo y azota mi razón. Guadalajara, me pide su pelo, con el frío de mi cuerpo. Guadalajara, me pide su pelo, con el frío de mi corazón. Guadalajara, me pide su pelo, con el frío de mi corazón. Guadalajara, me pide su pelo y azota mi corazón. Guadalajara, me pide su pelo, con el frío de mi corazón. Guadalajara, me pide su pelo, con el frío de mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.